Buenos días, agradeceros que hayáis acudido a la convocatoria de prensa en la que vamos a hablar fundamentalmente de tres cuestiones. Por un lado, la situación sociolaboral y económica de la ciudad de Medilla, conforme la vemos desde el CGT. Por otro lado, hablaremos de la situación de los planes de empleo y cómo vemos, CGT, la situación. Y por tercera y última cuestión abordaremos de la movilización que vamos a tener en un ratito en defensa de la municipalización del centro de menores de La Purísima, en apoyo a los trabajadores y trabajadoras. En principio, respecto al primer punto, una ciudad como Medilla, en la que entran cientos de millones de euros al año, es vergonzoso ver cómo las listas de espera en la salida son terribles, cómo sacado de la zona céntrica la situación medioambiental y la siniestralidad deja bastante que desear. Cómo sigue Medilla incrementando o siendo marcada en las listas de desempleo como récord de desempleado y desempleada a nivel estatal, cómo la esperanza de vida en Medilla es también la más baja de cualquiera de las provincias del territorio español, y en definitiva es un cúmulo de circunstancias que no cazan con este dinero, estas cuantías millonarias que entran aquí y se ve que no se está gestionando bien, por lo menos no se está gestionando para los ciudadanos y ciudadanas. En cuanto a la segunda cuestión, planes de empleo, vamos a ser muy críticos, tanto con la delegación del gobierno, por esos 11 millones de euros que está usurpando a la ciudadanía, a las personas más necesitadas de Medilla, a no poner en marcha el plan de empleo de este año, el plan de empleo pendiente. A respecto de los planes de empleo de la delegación del gobierno, como se recordará, tuvimos dos sentencias favorables. Una en materia de reclamaciones económicas, que ya van a empezar a ejecutarse, ya esa sentencia es firme y van a empezar a ejecutarse para los compañeros y compañeras que habían reclamado. La otra sentencia está recurrida por CGT, porque no estábamos de acuerdo con la indemnización que fijó el juzgador de 3.000 euros para cada una de las personas más afectadas. Y incidir en esa crítica hacia la delegación del gobierno, hacia el gobierno central, por empobrecer a Medilla quitando estos 11 millones de euros de la gente que más lo necesita en esta ciudad. Pero los planes de empleo hay que ser muy críticos con el gobierno de la ciudad autónoma. Hay que ser muy críticos con las actuaciones de un presidente que miente más que habla, que dijo al principio que no iba a recurrir la sentencia que anulaba el pacto de la vergüenza que había alcanzado la ciudad autónoma con un gesto de condiciones incesivas por el que se discriminaba a los trabajadores y trabajadoras de los planes de empleo, no aplicándoles el convenio colectivo del personal laboral de la ciudad. Y posteriormente mintió y recurrió y ahora mismo está en esa fase de recursos. Pero las mentiras no han quedado ahí. Las mentiras del presidente de la ciudad autónoma van más allá cuando en ese rifirrase de las elecciones europeas anunciaban que arrancarían un plan de empleo especial por las mismas cuantías que la delegación del gobierno si la delegación del gobierno no lo activaban. Y ese plan de empleo ya ni se recuerdan ni se han quedado en toda la hemeroteca que los niños ni en ningún motivo de que lo vayan a poner en marcha y según su propia palabra hay dinero en caja para poder ayudar a los centros de familias que lo necesitan. Más de mil, están pagando de más de mil empleos por seis meses, lo que de momento no se están poniendo en marcha que corresponde al plan de empleo 2023-2024. Decir que además en referencia a lo que nos ocupa en la movilización que vamos a tener un poco más tarde en la puerta del Palacio de la Asamblea, en apoyo a los trabajadores de Arquisocial, que el gobierno de la ciudad no está siendo no solo inteligente, sino no está siendo corresponsable como están haciendo otros gobernantes del mismo partido político. Por ejemplo, en Celta, donde la mayoría de los servicios públicos se siguen trabajando desde los públicos como empresas públicas sin estar escenalizadas. Otro ejemplo de otro mandatario, además, también bastante enojeo, es el de Málaga, en el que no solo el pasado año municipalizó el servicio de recogida de basura y limpieza, algo a lo que aspiramos también en Melilla, sino que ahora recientemente, la pasada semana, después de un conflicto con el cierre del Centro de Administración Contemporáneo, hemos conseguido que también este servicio, esas 27 familias, vayan a asegurar su futuro como trabajadores y trabajadoras y empleados públicos. Deberan mirarse en ese espejo el gobierno de Melilla y empezar a dar servicio público desde los públicos sin empresas pirañas que vienen a apropiarse del dinero público sin aportar nada para beneficio, para lucro de estas empresas sin que repercuta directamente en la población. El asunto de la purísima, además, es especialmente grave cuando desde el año 2021 los trabajadores y trabajadoras no reciben ningún tipo de aumento de salario, cuando ni siquiera se le respeta el club de residencia, pese a que el convenio político de aplicación lo refleja. Se están utilizando argumentos espurios para seguir manteniendo en este congelador a los trabajadores y trabajadoras del Centro de la Purísima para que meterlos incluso en ese ámbito de pobreza, en el que Melilla decíamos que es récord también en cuanto a la pobreza infantil y la exclusión social. En definitiva, estamos ante un marco en el que hay que reaccionar y por eso en el día de hoy vamos a mantener reuniones con diferentes colectivos, movimientos sociales, para poner en marcha una campaña en la que hemos denominado en el momento como CGT, Melilla Existe, y en la que queremos intentar organizar una gran movilización social antes de finales de año, en la que concretemos con el resto de colectivos para hacer una gran movilización social diciendo que Melilla y los melillenses y las melillenses merecen más y desde eso, pues con esas intenciones, hoy ya digo, nos vamos a reunir con diferentes colectivos para intentar poner en marcha esta campaña y ya iremos, conforme vayamos concretando, pues iremos precisando ya fechas en qué tipo de movilización se va a hacer y demás. En principio no tengo así más que decirlo, a no ser que también haya quedado algo y si queréis hacer una preguntilla o lo que sea, pues estoy a vuestra disposición. ¿Con qué quieres hablar, si se puede hablar? Sí, nos vamos a reunir con algún partido político, nos vamos a reunir con organizaciones sociales, nos vamos a reunir con organizaciones como Melalla y bueno, esperamos que con colectivos de pagados también que se me quedaba y bueno, un grupo importante de trabajadores y trabajadoras de los planes de empleo por eso que están tan afectados, están todos los estantes a ver cuándo se pueden hacer efectivos ya los cumplimientos de la sentencia, ¿no? Y de cara a, bueno, en función de lo que vaya dando, pues la idea es poner en marcha una fecha en la que intentemos que todo el del día salga a la calle a decir que el del día existe y que hay que cambiar las cosas porque es posible y además es necesario. ¿El consejo de este analizar el servicio de la Policía o el consejo sería más o menos lo tiene calculado? ¿De internalizar? ¿Este canalizar? Ahora mismo no tengo los datos de cuánto... No, perdón, municipalizar, ¿no? Ah, de municipalizar, no. El consejo sería bastante más económico para la ciudad que porque, dado cuenta, y con la ley de contrato del sector público en la mano hay un 4% de beneficio industrial para las empresas que contratan o subcontratan. Al menos este 4% ya se lo estaría ahorrando con la prestación directa por parte de la ciudad. Entonces, entendemos que tanto para los trabajadores y trabajadoras como para la ciudad como empleadora principal, que lo veis y ahora mismo anda con prórroga en el tema de lo que es la purísima, pues creemos que sería un beneficio importante también económico además del social que proporcionaría. ¿Cuántos trabajadores tienen dentro de la ciudad allí, de la purísima? Son 137 de lo que quedaba. Hablaba de la esperanza de Villa Nelilla. ¿Nos podría dar algunos datos sobre los años y comparándolo con otros alumnos de la ciencia que son mejores? Bueno, hemos visto en el Instituto Nacional de Estadísticas, hemos un poco buceado en ciertas cuestiones igual que en el desempleo o igual que en la cuestión social o igual que en la pobreza infantil bueno yo no sé qué voces dicen eso tenemos claro que los planes de empleo es una ciudad donde el desempleo es tan importante y la necesidad de que las personas puedan trabajar al menos unos meses para poder sobrevivir durante un año los planes de empleo son súper importantes lo que hagan personas por cada persona individual ya no puedo entrar pero me cuesta creer que nadie quiera encargar un contrato para ponerse enfermo, eso me cuesta creerlo porque son respetados de toda la movilidad claro, yo me he comentado que el otro día hablábamos con la sociedad que se llama que trabaja con niños con discapacidad y pedía precisamente al ministerio que las plazas para que los cuidados que trabajan con niños con necesidades especiales fueron estructurales y fijas porque muchas veces cuando llegaba la hora de sacar los planes de empleo la gente al incorporarse se cogía la baja y claro que luego no había la década de trabajar con esos niños y que precisamente la presidencia va a preguntar a un centro con centro que cuanta gente de los planes de empleo estaba trabajando en el momento y el 90 al 25% estaba en la baja no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, en cuanto a que el empleo sea estructural, desde luego el CGT está absolutamente de acuerdo con ellos y además tenemos interpuestas algunas demandas en las que determinadas repeticiones en determinados puestos de trabajo que se vienen emitiendo tanto por la delegación del gobierno como por la ciudad autónoma se repiten esos puestos, por lo cual eso viene a decir, la jurisprudencia además ha sido a bala esos puestos serían estructurales y por lo cual debían ser puestos de empleo público y de esa manera se minimizaría eso que estás comentando. Luego, pues las cuestiones de salud individuales de cada persona ahí ya de luego no podemos entrar ni sabemos que ese tanto efecto tal que llevamos de aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.